Suspendida hace seis meses, Natalia Ducó está a pocas semanas de conocer su sanción tras arrojar positivo en un control de antidopaje. La balista riesga un duro castigo de cuatro años que podría poner fin a su carrera. Se escribe un nuevo capítulo en la historia de Natalia Ducó y su resultado positivo en un control antidopaje realizado en abril pasado. La deportista nacional presentó su defensa el 25 de octubre y durante las primeras semanas de enero, el Tribunal de Expertos en Dopaje debería emitir un fuerte castigo según el Mercurio. La atleta que está provisionalmente suspendida desde el 12 de julio no solo pone en jaque su medalla de oro en los Juegos Sudamericanos de Cochabamba, sino también su carrera deportiva. Es muy duro ya que, claro, pueden tener un ritmo de entrenamiento alto, pero sin estar en competencia, como bien me comentas, se puede complicar alto el resultado y el nivel que pueden tener. Muchos deportistas también basan su rendimiento en estar en constante roce con la alta competencia. En el transcurso de estos complicados seis meses, la tres veces competidora olímpica utilizó sus redes sociales para negar la utilización de la hormona del crecimiento para sacar ventaja deportiva. Sin embargo, el uso de la sustancia GHRP hace prever una dura sanción para la lanzadora. Es una sustancia que mejora la fuerza y la hipertrofia en los deportistas, las personas que quieren tener esos resultados. Y en caso, cuando un deportista de alta competencia que es encontrado con esa sustancia, va a depender el castigo a ser duro, desde dos años a cuatro años. En el peor de los casos, la sanción será por el máximo periodo posible, equivalente a cuatro años. Duro golpe para Ducó, que se vería impedida de disputar incluso los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La atleta, por su parte, confía en una sanción más baja, de apenas 12 meses, que incluso le permitiría disputar los Juegos Panamericanos de Lima el próximo año. Las semanas que vienen serán clave para la carrera de una de las grandes atletas chilenas de las últimas décadas.